Hola amigos, hoy es domingo 23 de junio y me da mucho gusto que me des tu espacio y tu tiempo para comentar una recapitulación de las cosas que han ocurrido durante la semana, pero sobre todo para darte un mensaje de lo importante que es que hoy todos los ciudadanos de México nos unamos en una voz. Sabemos que hay una minoría desorientada, muy bien organizada por cierto, que ataca, que agrede, que insulta, pero en el fondo los mexicanos sabemos que este no es el rumbo del país que queremos. Como tú lo sabes, siempre estos domingos que comparto contigo este resumen de cochinadas, de cochinadas de cosas que verdaderamente nos impactan a los mexicanos y que en este pequeño resumen y rápido te pone al tanto de por qué en junio 30 los mexicanos tenemos que levantar la voz. Estamos hablando, mis amigos, que ya estamos llegando a las 530 cochinadas, todas fundamentadas con hechos y datos, todas con reportaje, noticia, perfectamente confirmado. Por ello a todos los amigos que me han pedido, compañeros, contactos, que me han pedido que toque ciertas notas mientras no estén confirmadas completamente, no podemos perder credibilidad porque nos hemos convertido en una fuente de verdad, en la verdad que tiene que escuchar el mexicano y que no importa si somos antipopulares, si molestamos a alguna gente, si pisamos el callo de otros mexicanos y que por lo tanto, al no buscar ni votos, ni dinero, ni impuesto público, nos permite hablarte con la verdad, con la verdad que duele al mexicano que es padre, con la verdad que duele al mexicano que es parte de una familia, con la verdad que a los mexicanos que tenemos una fe profunda, espiritual, nos duele lo que está ocurriendo en México con esta agenda del Foro de Sao Pablo que cada día se demuestra más que es lo único que va bien en el país. Bien amigos, nos quedamos en la 531 la pasada semana, 491 fue la cochinada con la que terminé el domingo pasado. La 492 es confirmar que con la entrada de migrantes que nos están devolviendo, centroamericanos, cubanos, venezolanos, colombianos, gente de Medio Oriente, pues claramente para cualquier persona que observe lo que está ocurriendo en la frontera norte del país, deja en claro la humillación que los Estados Unidos y el señor Trump hizo por los errores garrafales y la invasión que México vivió y que está todavía viviendo en estos meses. Recibimos miles y miles de migrantes que han venido, mis amigos, pues de alguna forma a competir con tu trabajo, con los esfuerzos de salud, con los esfuerzos de alimentación de los propios mexicanos. Nosotros creemos que México es para los mexicanos. Podemos, como ha sido la historia, con un cumplimiento de las leyes de migración vigentes, saber que hay una migración natural, pero no esta de invitación a invadir. Esa no. Esa no es, y bueno, se confirma durante la semana pasada, los miles que nos fueron devueltos de lo que va a ser una cifra probablemente mayor a 100 mil en las próximas semanas y nos hemos convertido ya en el excusado, en el traspatio de los Estados Unidos. La 493, ante esta problemática de que ya el 70% de los mexicanos, escuchaste bien, 70% de los mexicanos está en contra de esta invasión que ha vivido la tierra mexicana. Ante esa situación, en la mañanera del pasado lunes, López Obrador pidió unidad. ¿Qué voz más hipócrita puedes escuchar en el señor Andrés López? Una voz hipócrita que pide unidad cuando, tú lo puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano, las 87 cosas con las que se refiere a mexicanos, tan mexicanos como tú y como yo, en forma despectiva, polarizante, dividiendo al país, porque él en el fondo quisiera crear una lucha de clases. Señoritingua, chichincla, cahuete, ampón, etcétera, etcétera. Ahí vas a encontrar las 87. El señor López, y me recuerdo un buen amigo que dijo, como miente, miente como respira. Cada vez que respira, miente el señor López. Así como respira, miente. Miente y tiene una parcimonia y cinismo para mentir en frente de los mexicanos con tonterías como pedir la unidad, cuando una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. 87, amigo. 87 calificativos, despectivos, insultantes, agresivos, discriminantes, que puedes ver tú uno por uno, como es lo único que ha innovado en el lenguaje de un presidente, el señor López de Santana. Vendiendo al país, por eso le llamo López de Santana. Así como hubo un Antonio López de Santana, este es Andrés Manuel López de Santana. López de Santana también ha vendido nuestra independencia y ahorita te lo voy a demostrar. Pero vamos al punto. ¿Cómo puede alguien atreverse a pedir unidad de los mexicanos si es el primero que causa la división? División que, amigos, a la larga se puede convertir en odio, en rencor, en resentimiento, en lo que podría llamar esa gente que le paga el gobierno por estar haciendo insultos ardidos. O sea, puede hacer que le arda a mucha gente su situación, su amargura, la falta de oportunidades que ha tenido, la pobreza en la que ha vivido, y esa amargura se convierte en un ardor que lleva a pasiones que no son propias de un estadista que pueda estar generando esta lucha de clases. Bueno, señores, pues también esa mañana de lunes, López Obrador volvió a insistir que él es un dictador. Pero lo dijo entre líneas cuando dice que va a seguir atacando y exhibiendo a la gente que se amparó con motivo del aeropuerto de Santa Lucía. Cualquiera pudiera haber pensado que la gente sabia es la que reconoce el error y haber dicho que iba a exhibir a la gente que usó el derecho del amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía es un derecho constitucional. Ya error había cometido la semana pasada, bueno, lo reitera. Eso es de las cosas que califican más a una persona como idiota o enferma mental. Cuando comete un error y lo vuelve a repetir a las pocas horas. El caso de López diciendo que va a atacar con todo y que nadie puede detenerlo para atacar a la gente que se amparó, verdaderamente, amigos, pinta de cuerpo entero lo que es un tirano, un dictador. La 495 prospera que en paz descanse. El programa prospera que fue producto, si tú quieres, de gobiernos a lo mejor ineptos, inútiles, parásitos, pero no podemos dejar de entender que mucha gente se veía beneficiada por ese programa social. Y no es posible que se haya ya cerrado por completo el programa prospera, como fue también el caso del seguro popular, que está causando verdaderamente estragos en las familias mexicanas. El 496, contradicciones que vemos a diario, amigo. Te platico esta como ejemplo de la 496. Una verdadera cochinada. Se le platica y se le ponen los micrófonos al secretario de Comunicaciones, ni menos Espriú, y este señor dice que no está de acuerdo con el presidente, en que se esté quejando de la gente que se amparó, que es un proceso legal. Como que le dieron un coscorrón y a las 4 horas, él en su Twitter explicó que no, que sí está de acuerdo con Andrés Manuel López de Santana. Es una cosa verdaderamente inédita en la historia de México. El que un secretario de primer nivel tenga a las pocas horas que desdecirse por el castigo y las orejas de burro que le pone su jefe, en este caso el mandatario nacional Andrés López. La 497, emergencia eléctrica en Yucatán. Muy conocido para todos nuestros amigos yucatecos, la gente también del sureste, sufrió en carne propia los apagones, que son consecuencias de tener un abogado manejando una compañía que genera energía eléctrica. No leyes, no litigios, no, es una compañía que debe generar energía eléctrica para los mexicanos. Y bueno, estos apagones del sureste se han puesto ya costumbre ante la falta de atención profesional, seria, con la que debe ser dirigida una compañía como esta. En todos los lugares del mundo, escúchame lo que te digo amigo mexicano, en todos los lugares del mundo, las compañías generadoras de energía eléctrica, normalmente ese puesto es ocupado por ingenieros, por técnicos profesionales con una preparación en esa industria, no por un abogado, y menos un político, y también además ladrón y corrupto, pues debe de recordar que Manuel Barlet fue el señor al que se le cayó el sistema para que se apoderara de la presidencia el infumable Carlos Salinas de Porta. 498, en un mitin, la verdad amigos, es una, esta parte, la semana pasada, es que cada semana estamos en los periódicos y en algunos canales de televisión internacionales, pero para dar vergüenza, para hacer el ridículo. Se presentó al menos en cuatro países el desfiguro que tuvo López Obrador al hacer una consulta pública, mano alzada, con acarreados para darle la torre a una obra pública que ya tenía un avance del 60%. Me refiero al Metrobús de la Laguna. O sea, traten de imaginarse la vergüenza nacional para nosotros los mexicanos de que allá en Francia, o en España, o en Estados Unidos, o en Canadá, pasen un reportaje de dos minutos con el presidente pidiendo a la gente, ¿quieren que se cancela esto? ¡Se cancela! O sea, una consulta, deja tú lo ilegal, lo que están viendo es un comportamiento que ya conoce el mundo, en el caso de Hugo Chávez. Ya lo vivió con el señor Nicolás Maduro, y la vergüenza es tremenda para los mexicanos de ver que precisamente ya internacionalmente en la conducta de López Obrador queda muy claro que repetimos la película que vivió Venezuela. Un tirano, dictador, que cree que porque tiene a la gente a modo puede hacer que levante la mano ante su efervescencia para cancelar y generar caprichos personales con el dinero tuyo, de tu familia y de la mía. El 439, yo te había dicho la semana pasada, amigo, que la palabra traidor a la patria no es una palabra que haya generado el Congreso Nacional Ciudadano, no, amigo. Está generada inclusive en las mismas huestes de Morena. Porfirio Muñoz Ledo, el pasado martes, dijo con toda claridad, México ha perdido su independencia. México está sufriendo en su soberanía. Nos han humillado y estoy totalmente en desacuerdo con todo ese convenio que se hizo con los Estados Unidos. México ha perdido independencia. No es algo totalmente nuevo, pero que ya lo esté diciendo la propia gente que invitó a Andrés López a formar parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde son mayoría, o la Cámara de Senadores, y en un hombre que tiene una historia y una cola larga que hay que pisarle al señor Muñoz Ledo, no solamente por su estado etílico en el que normalmente está, no, sino porque verdaderamente, pues bueno, fue un hombre que siempre ha sido aguerrido, que siempre fue de oposición. Bueno, pues ahora resulta que el mismo señor Porfirio Muñoz Ledo coincide con lo que decimos millones y millones de mexicanos. Andrés López nos ha hecho perder la independencia de México y por eso se le acusa de traidor. Recuerda, amigo, en el Código Federal Penal, artículo 123, se tipifica con claridad y con precisión y en forma concreta qué es traición a la patria. Y en uno de sus párrofos menciona que cuando pones en riesgo la soberanía, la integridad y la independencia del pueblo mexicano, ya no tengas duda, se le llama traidor a México. La 500, la cochinada 500, bueno, pues fueron planas y planas en los periódicos, sobre todo del norte de México, en donde empresarios, gobernantes, legisladores de Coahuila y de Durango, etcétera, todo mundo se opuso a esta consulta de Andrés López con respecto al Metrobús. Pero todavía voy más allá. Ha corrido por todas las redes sociales en cómo el señor miente igual que como respira. Así como aspira para tomar aire, así miente López Obrador. Él se le presentó un video donde no hace apenas en diciembre, fíjate lo que te digo, amigo, apenas en diciembre 18 prometió terminar la obra del Metrobús, inclusive extenderla hasta ciertos lugares de Durango. Bueno, pues apenas pasan seis meses y el señor se contradice porque se ve que no trae dinero o lo quiere dedicar a Morena. Recuérdate, Morena recibe 177 mil pesos por hora. No te vayas a equivocar. Cada hora él está llevándose 177 mil pesos. Por mucho que venda la casa que está presidencial de aquí o deje de usar los pinos, todo eso vale sorbete. El dineral está en la cantidad de dinero que recibe Morena cada hora y que de esa nunca se habla en las mañaneras. Pero bueno, amigo, estas páginas y además las redes sociales nos ayudaron a comprobar el cómo el señor miente igual que cuando respira. O sea, dice una cosa y a los seis meses ahora se contradice por completo habiendo puesto a una votación patito la consolidación, confirmación y terminación del proyecto del Metrobús. Yo no estoy defendiendo el Metrobús ni estoy en contra del Metrobús. No nos malinterpretes, sino que como Congreso Nacional Ciudadano al ser el jefe, al ser el patrón, al ser el mandante constitucional vemos un empleado que no da pie con bola, que estaría ponchado. Si estuviera en un juego béisbol es ponche tras ponche tras ponche y esta contradicción, esta forma de contradecir y decir mentiras solo habla de una enfermedad mental que puede llamarse esquizofrenia, mitomanía o puede hablar de una perversidad. Yo me inclino porque es una combinación de ambas. Un hombre perverso, mazón de grado 33, verdaderamente luciferino y que esta persona combinada con una enfermedad mental de megalomanía, mitomanía y esquizofrenia, pues tiene este tipo de conductas que verdaderamente son una vergüenza nacional tener un empleado como él en el palacio nacional. 501, pues ya va la segunda vez que explota, que hay un explosivo, en este caso tocó a Michoacán, ya no fue en Acapulco, pero como que teníamos años sin saber de que explotaran, bueno, se habla de granadas. Lo triste del asunto es que la gente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán habla, no, no se apuren, es una granada de dispersión. ¿Sabías tú que una granada de dispersión mata gente? O sea, como que porque lo catalogan en una cierta diferencia en armamento, ya creen que resuelven el asunto, ni se ha encontrado a los culpables, no se sabe si fueron colombianos, hondureños, guatemaltecos, gente del ISIS, gente de la Mara Salvatrucha, venezolano, no sabemos a este momento. Lo que sí sabemos es que es una granada de dispersión. Hazme el refavor, cabrón. Pero bueno, vamos a la siguiente, amigo. 503, este es importante, amigo. La 503 es una cochinada mayúscula. Tuve oportunidad de que me entrevistaran a nivel nacional sobre el caso de Fertinal. Como tú sabes, ahorita, en la Corte de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia están denunciando por el impacto que tiene en la Bolsa de Valores de Nueva York los bonos de Pemex el caso de la venta corrupta de Fertinal. ¿Qué es la venta corrupta de Fertinal? Bueno, que en el año 2015 se compró una compañía, una empresa por parte de Pemex seis veces más cara de lo que realmente valía. Una empresa deteriorada, totalmente quebrada, con pasivos tremendos y se le entregan 635 millones de dólares. Supuestamente, el Departamento y la Corte de los Estados Unidos ven entre los señalados en esa acusación. ¿Por qué? Porque la Securities Exchange Commission que es la Hagan de cuenta como la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores en México revisa que protege y regula que aquella gente que compra un bono en la Bolsa de Valores de Nueva York no se vea defraudado y en este caso la gente que ha comprado bonos de Pemex o papel papel de financiamiento de crédito de Pemex pues lógicamente se va a ver golpeado a la hora que encuentran un fraude como este. ¿Quiénes son los beneficiarios de este fraude? Pues miembros del Consejo Asesor Presidencial de López Obrador. Sí. Me refiero a Ricardo Salinas Flier el dueño de TV Azteca el dueño de Electra está señalado como uno de los dueños del Fideicomiso que fue el que le vendió a Pemex una compañía que vale 70 millones de dólares en 635 millones de dólares. Claro que para eso tuvo que haber una colusión con gente del gobierno Emilio Lozoya Pedro Joaquín Codwell y no se diga el señor Peña Nieto. Lo que te quiero explicar amigos es que la mafia del poder continúa. El señor Salinas Pleo que se vio beneficiado con esa operación fraudulenta está hoy en el Consejo Asesor Presidencial de López Obrador y no solo eso su empleado que todavía creo que cobra algunos beneficios en TV Azteca o en el grupo de el grupo Azteca de Salinas Pliego se llama Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública él fue el que manejaba la fundación Azteca es empleado de Ricardo Salinas Pliego y aquí lo que puedes ver son los mismos antes estaban con Peña Nieto ahora López Obrador los invitó son los mismos la verdad es que esta operación delictuosa que se hizo y que tiene un impacto en la Bolsa de Valores de Nueva York con dinero tuyo y con dinero mío y que pone en bono basura a Pemex nosotros la vamos a agregar a la corrupción y crímenes de lesa humanidad que denunciamos ante la Corte Internacional Penal de la Haya aquí en México no pasa nada el señor López Obrador se ve obligado a las 48 horas de que le hacen la pregunta de que qué va a hacer cuando ya se descubrió que Peña Nieto aprobó que esos 635 millones de dólares se le pagaran a los Salinas Pliego a un señor Fabio en fin un grupo de gente que se amafió le vende una basura a Pemex y se la pagan como si fuera oro me captaste o sea haz de cuenta que yo vendo estos lentes que valen 5 pesos y los vendo a 500 pero hay un comprador que está coludido conmigo al que seguramente le voy a dar un moche la voy a aceitar ganas tú ganas yo y los mexicanos pierden pero qué dijo el señor López Obrador cuando le preguntaron que él no va a perseguir a Peña Nieto él nada más ve para adelante él no ve para atrás por eso cuando veo a los simpatizantes de López Obrador diciendo que por qué hablamos de López y no estamos hablando de Peña Nieto cuando nosotros fuimos los que lo denunciamos de veras yo siempre les digo y por qué no le preguntas a López Obrador por qué no ha hecho nada con Fox por qué Fox no está en la cárcel por qué Peña Nieto no está en la cárcel vaya basta que veas ahí el centro Fox para darte cuenta que el señor Fox debía estar en la cárcel y probablemente junto con Marta Sagún el señor Calderón habría que ver que solaparon los crímenes de la guardería BC del siniestro que hubo ahí porque la prima de Margarita Zavala pues es una de las dueñas de la guardería BC en Hermosillo que sufrió el siniestro donde estos angelitos perdieron la vida el señor en su pacto de impunidad en esa mano en ese abrazo de acatempan que se dio con Peña Nieto dijo te has perdonado tienes amnistía total yo me encargo de convencer a los chairos de que no me presionen y no me anden pidiendo cuentas de ir por tus secuazas ese es López un traidor a ti que votaste por él a ti que votaste por él a ti que todavía le crees y que te da tole con el dedo despierta mexicano el señor no pudo aguantar la pregunta donde le dicen bueno si ya en Nueva York están analizando al señor Enrique Peña Nieto usted que va a hacer aquí y quiero decirte amigo que por ley Alejandro Gers Manero fiscal debe de perseguir por oficio ese delito de fraude independientemente de que el loco el loco del palacio ese cuate ya verdaderamente debemos de sacarlo de México bueno amigos se presentó también la 504 rapidito te la platico la manifestación de impacto ambiental respecto al proyecto del aeropuerto de Santa Lucía está reprobada en todo grupos de expertos que hacen el manifiesto de impacto ambiental conocido como MIA declararon que estaba reprobado en todos los sentidos el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía o sea no está estudiada el impacto ambiental vamos a la 505 por primera vez y hay que reconocerlo cuando comete errores hay que decirlos pero el señor Carlos Salazar que se había puesto como alfombra de López Obrador en todos sus circos en todas sus pachangas al fin le dio la primera tosida a López Obrador ¿quién es Carlos Salazar Romelín? el presidente del consejo coordinador empresarial que siempre lo verás de damo de compañía de Alfonso Romo para andar firmando un montón de papeles que son pura mentira de que va a haber muchas inversiones en México no hombre todo el mundo está viendo cómo saca su dinerito porque está viendo las cosas terribles te lo digo en serio si tú tienes un peso te preguntas dos veces si lo inviertes en Canadá o lo inviertes en México eso es lo que está pasando esa es la realidad hay una incertidumbre en todos los sentidos bueno pues primera vez después de siempre andar de payaso y de muleta Carlos Salazar de López Obrador se fue a la oficina el pasado martes o miércoles con Alfonso Romo y le dijo oye ¿cómo es posible que estábamos tú y yo firmando con López una hoja del compromiso de la iniciativa para invertir en México del orden de 35 mil millones de dólares y esa tarde se cancelan las subastas y rondas para que pueda haber inversiones en petroquímica de parte de los mexicanos no estoy hablando de extranjeros estoy hablando de empresarios mexicanos no pueden invertir se cerró se cerró por completo las rondas las subastas Alfonso Romo se le cayó el pedacito de pelo que tiene las orejas se le hicieron todavía más grandes y dijo que iba a tratar de hablar con López ya sabemos cuál es el resultado siempre sale cacheteado sale con orejas de burro de la oficina de López bueno ¿cuál oficina? si nunca está en la oficina López no está en la oficina y ahorita hablamos de eso muy bien la siguiente amigo pues López mete mano en las elecciones está hablando de hacer su revocación de mandato al estilo de Hugo Chávez ahí puedes ver videos de casi la misma charla que da Hugo Chávez es la que hace López Obrador él va a dar oportunidad de que lo quiten a los tres años y no lo hace no si lo queremos quitar ya el referéndum revocatorio debiera ocurrir ahorita en estos momentos y por eso en junio 30 vamos a levantar la voz bueno pues sigue la familia Ackerman Sandoval haciendo de las suyas un verdadero nepotismo a todas luces ahora nos apareció otro hermanito de la secretaria de la función pública la que supuestamente cuida la ética hazme favor Eréndira Sandoval Ballesteros es la esposa de John Ackerman es la que le dio la posibilidad de naturalizarse mexicano a este sionista de Filadelfia comunista marxista leninista que no que le sacó le sacateó a un debate conmigo después de que me había dicho que sí y este cobarde marica así le llamo cobarde marica no tiene nada de falta de respeto para la comunidad LGBT estoy hablando de los cobardes así se les dice en México maricas no se pongan el saco la gente homosexual o gay este marica su esposa Eréndira Sandoval ya introdujo a sus dos hermanitos a Pablo Amílcar y otro mono uno de ellos está en la defensoría pública que ha hecho un mugrero hay una queja total y protesta por la presencia de este hermano de Eréndira Sandoval en el instituto de defensoría pública pero hoy nos apareció otro chango en Guerrero de nombre Pablo Amílcar también Sandoval Ballesteros para que veas el nepotismo es repartir chamba en la familia pues este tipo se hace llamar licenciado en economía se atrevió una de la gente que colabora con él por su comportamiento vulgar verdaderamente de muy baja preparación de mandar una petición al registro público de las profesiones y no se ha encontrado ningún registro del título del señor Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros hermano de la secretaria de la función pública es decir mentira no está titulado es bien simple no está titulado pero ellos se inventan carreras y se inventan maestrías inexistentes porque esa es la gente de la cuarta la gente de cuarta hace eso es mentirosa es engañabobos es ilusa y la gente se hace creer que son doctores y masters y resulta que vas al registro público de las profesiones y no encuentras ninguna cédula a nombre del hermano de veras pero como lo va a correr la secretaria de la función pública si es su hermano ese es el depotismo ese es el tráfico de influencias esa es la corrupción de la que López supuestamente ataca de los dientes para afuera hacia adentro es un atascadero volvemos a lo mismo miente cada que respira López Obrador miente cada que respira López amigo tenemos que tenerlo muy claro los mexicanos bien amigo este la 508 primer trimestre 54% para abajo los empleos de el crecimiento normal que tiene el primer trimestre del año 2018 pues este año crecimos 54% menos y todavía te la pongo peor en mayo 88% menos así se completamente cayó al precipicio el crecimiento de empleos en México 88% con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social ¿qué crees que iba a hacer López cuando salió a nivel nacional que el empleo está cayendo y está cayendo de una forma alarmante es un así un ir al precipicio o sea estás hablando de 88% menos en mayo bueno no de empleo sino del crecimiento normal que se tuvo el año pasado pues que tiene otros datos que le faltó sumar a los becarios o sea a los ninis o gente que supuestamente está en trabajo social el señor director del Seguro Social que es nuevo espero que todavía dure unas semanas se atrevió a decir que estaba en desacuerdo con el señor López que un becario no se puede agregar a las cifras de empleo porque no genera cuota del Seguro Social y simplemente porque no trabaja es un becario entendámoslo es un señor que le pagan por aprender algo o sea los ninis no se pueden contar como empleo el señor López no puede engañar a los mexicanos diciendo que tiene otros datos cuando las cifras oficiales del propio Instituto Mexicano del Seguro Social demuestran una desaceleración completa en México de empleos 509 pues se viene un fuerte arremetida por el asunto del Metrobús y en esta arremetida pues ya López empieza a titubear empieza a sentir una presión muy fuerte porque así como con el aeropuerto de Texcoco hay mucho dinero invertido en ese Metrobús entonces resulta que no lo puedes tirar a la calle es más barato terminarlo y habrá que ver que no haya corrupción claro pero entonces el gobernador de Coahuila el gobernador de Durango y todo mundo volvieron a remeter contra López y López empieza a patinar a patinar de que estos caprichos que toma sobre sus discursos en campaña porque sigue en campaña este pues va para atrás eh amigos el siguiente es el 510 bueno cerrado requiesca timpache significa que en paz descanse el consejo de promoción turística si México tiene una vocación natural de turismo que es la que le ha generado fuertes divisas muere el consejo de promoción turística de México yo no quiero decir que no hubiera posiblemente ineficiencias y hasta corrupción pero ir acabando con las instituciones de México una por una ha ido acabando con ellas él no quiere que se use la palabra institución al diablo con las instituciones eso es lo que él está haciendo eso es lo que él está haciendo modificó porque al diablo las instituciones fue de hace siete años y ahorita en los hechos eso es lo que él está haciendo acabando con todas las instituciones mexicanas 511 eh se anuncia con bombo y platillo inversiones por dos mil millones de pesos en Centroamérica y ahí los mexicanos nos preguntamos a ver oye quien está dando ese anuncio de dos mil millones de pesos en inversiones en Centroamérica quien es el presidente de Nicaragua el de El Salvador el de Guatemala no lo está haciendo Ebrard y el traidor Andrés López nos anuncian como si fuera algo magnífico que le quiten el dinero a tus hijos de las medicinas de las escuelas de las estancias infantiles de las plazas de empleo que han despedido a mucha gente para dárselo al Salvador a Guatemala y todavía tienen el cinismo de anunciarlo es una gran cochinada la 511 la 512 ya te lo había dicho el señor vuelve a reiterar a Peña Nieto no me lo toque es casi mi hermano no lo voy a perseguir no voy a hacer nada contra los expresidentes yo voy a ver de aquí para adelante y yo te pregunto amigos ¿dónde está ese candidato presidencial que denunciaba que presentaba denuncias contra Peña Nieto y contra Fox y contra el otro ¿dónde está? ¿dónde lo esterilizaron? ¿quién lo compró? ¿cuánto le está pagando George Soros? ¿por qué está traicionando a los mexicanos de no meter a la cárcel a estos desgraciados corruptos? los Videgarais los Luis Esparza toda esa gente que rodeó a Peña Nieto y algunos de Calderón y muchos de Vicente Fox ¿por qué no están en el bote? amigo ¿ya te quedó claro el traidor que es para ti? ¿cómo puede haber un mexicano que tenga más de dos deditos de frente dos deditos para arriba porque el que tiene dos deditos no le entiende él va a seguir aplaudiendo a López como foca con una manita así para que le den su sueldo de nini pero no está viendo que te está traicionando que él es el que no quiere mencionar a Peña Nieto él es el que no quiere mencionar a Fox él es el que no quiere perseguir a Calderón él se llama Andrés López de Santana un verdadero traidor a México que está haciendo historia como traidor esa es la historia que está haciendo amigos el primer ministro la 513 este fue penoso a nivel mundial penoso el primer ministro japonés dice que es demasiado desafortunado que el presidente mexicano no vaya a la reunión del grupo de los 20 las 20 economías más grandes del mundo o sea verdaderamente se mostró por completo despreciado y esa fue su calificación es desafortunado que el presidente de México no venga al grupo 20 a la junta del grupo 20 que va a ser en Osaka Japón para los mexicanos la verdad que qué bueno nos daría vergüenza que fuera este tipo enfermo mental a una reunión con esos presidentes porque entonces de ser el admerreír verdaderamente vamos a ser humillados cada vez que alguien presente su pasaporte mexicano y que crean que tenemos algo que ver con la capacidad intelectual la preparación lo vulgar del señor López de veras es penoso para muchos mexicanos ahorita mostrar su pasaporte porque de inmediato dicen oye eres igual a López es un insulto a la inteligencia 514 no solamente el empleo cayó 88% al caer el empleo 88% y tener un millón de migrantes en México qué crees que pasa con los asaltos extorsiones y homicidios crecieron 7.5% el mes de mayo es una forma en que le brota amigos de la boca a López víboras serpientes de todo el mentirero que le ha hecho creer a los mexicanos crecieron los homicidios que es el homicidio es uno de los delitos de más alto impacto que tiene en México pues creció 7.5% la 516 para todo el mundo amigos que profesamos la fe cristiana y estoy seguro que también para los que profesan la fe judía algo algo llamó poderosamente la atención la semana pasada que yo creo que podría calificarla de la cochinada del año es que es increíble apenas des una cochinada mayúscula y esta es extraordinaria invitaron a mí a todos los líderes de iglesias evangélicas metodistas católicas y ante la ingenuidad inocencia de muchos líderes se presentaron para que les dijeran que van a ser parte de la cuarta amigos Benito Juárez debemos de tumbar la estatua de él porque esto es totalmente lo que se hizo lo contrario de lo que se hizo en 1857 separar la iglesia del estado me creerías que están invitando a las iglesias a la luz del mundo a todos a formar parte para integrarlos al plan nacional de desarrollo de la cuarta tú lo puedes creer amigos esto es un desafío para los católicos es un desafío está pisoteando nuestra fe estamos de nuevo regresando a flotar cuelias calles estamos llevando a una manipulación de las iglesias cuando está claro bíblicamente lo de Dios es de Dios y lo del César es del César pues el señor López dijo quiero manipular como lo hizo Hugo Chávez quien juntó a los evangélicos cristianos católicos en Venezuela quien creció eso Hugo Chávez Hugo Chávez como parte del foro de la gente de San Pablo es mételos de tu lado dales lonches ahí en las reuniones que tienen hazlo sentir parte de la revolución en este caso de la transformación para que no esos sacerdotes pastores ministros no se atrevan a criticar al gobierno porque ya son parte de él ¿me entiendes por qué la cochinada está mayúscula extraordinaria? ¿cómo? ¿dónde están los cardenales los obispos los ministros de primer nivel de las iglesias? o sea ¡perdidos! asustados acobardados acojonados y ahora están manipulados y ya son de cuarta también la 518 amigos bueno pues le entregan al Bukele presidente del Salvador le mandan avión de una compañía mexicana se lo traen aquí y aquí le entregan 600 millones de pesos ¿qué harías tú si fueras el presidente de otro país y te entregan 600 millones de pesos de los mexicanos? por lo menos que puedes hacer es aplaudirle al López de Santana al de López de Santana pues ese asunto en este caso pues hasta bromeó jugueteó este jugueteó jugueteó permítanme permítanme un segundo jugueteó en ese sentido porque resulta pues que que no 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 puede caber en la cabeza no puede caber en la cabeza que tú entregues dinero de los mexicanos a otro país eso es risible ridículo amigo ridículo entonces en ese sentido cuando recibe Bukele esa cantidad tan espantosa de dinero pues claramente fue una bofetada para los mexicanos que están haciendo fila para ser atendidos en el seguro social que no han encontrado medicamentos que se han visto golpeados en las estancias infartiles en los refugios para mujeres maltratadas que perdieron la posibilidad de recibir apoyo para ir a las olimpiadas de matemáticas o el equipo femenil de hockey que también no se le entregó ni un centavo de apoyo y tuvo que entrar el Guillermo del Toro amigos díganme si no es no es contradictorio es totalmente absurdo lo que está pasando en México la 522 amigos bueno pues el comisionado de la policía federal y del instituto nacional de migración a la hora que detectaron y que salió una noticia en redes sociales del lugar tan indigno en el que estaban los policías que están cerrando la frontera sur lo que ahora se conoce como la patrulla fronteriza o border patrol puedes imaginarte puedes imaginarte que estas gentes que estaban sentadas en el suelo recibiendo para hacer su trabajo mínimas herramientas los llamó fifís el propio comisionado los llamó fifís siguiendo pues las enseñanzas que le dejó su mesías fifís cuando ellos para hacer su trabajo se arriesgan porque seguramente tú amigo has visto los videos de cómo actúan la gente de la mara salvatrucha los hondureños rompiendo las puertas de las fronteras aventando piedras aventando bombas molotov quemando nuestra bandera mexicana y los mexicanos que tienes defendiendo ese lugar te los encuentras amigo así te los encuentras en unas condiciones deplorables para ser calificados como fifís porque fueron entrevistados la 523 la 524 amigo esta es la verdad el señor Zuckerberg que no es de mis simpatías sobre todo porque la gente de Facebook México nos está censurando muchísimo tremendamente tuvo una entrevista una videoconferencia con López Obrador toda la gente que conoce un poquito de tecnología nos dio risa y más a Zuckerberg le dio risa ¿quién es Zuckerberg? es el dueño principal accionista de Facebook ¿qué es Facebook? Facebook es una red social que está diseñada a base de lo que se llama software cuando tú compras un teléfono vamos a poner que este fuera un teléfono adentro hay unos programas o algoritmos que se llaman software software significa red suave y hardware son los fierros el hardware por ejemplo de este de esto que está aquí es este es este gabinetito los botones se llaman hardware el hardware en la tecnología de correos electrónicos pues son las antenas son las conexiones de fibra óptica son los receptores eso es el hardware hardware o sea las cosas duras hard significa duro es la parte dura la parte de instalaciones físicas y el software es los algoritmos la programación bueno imagínense la cara que puso Zuckerberg cuando López Obrador por el desconocimiento y la total falta de preparación académica y de tipo tecnológico le dice que si le podía ayudar Zuckerberg a ampliar la red de internet de México sabes tú lo que significa ampliar la red de internet de México significa poner antenas significa poner receptores significa poner una serie de gabinetes para que pueda correr fibra óptica el señor Zuckerberg dijo what por respeto no se carcajeó pero nomás ahí con eso la gente que tiene un poco de preparación de secundaria para arriba me entiende lo que le estoy diciendo a lo mejor gente que yo respeto mucho que tiene nada más primaria no sabe la diferencia entre hardware y software bueno pues amigos imagínense pedirle a la Comisión Federal de Electricidad es como si dijeras eso hablaras con el director de la Comisión Federal de Electricidad y le dices oye ¿cómo podemos producir más carne de puerco? eso fue lo que hizo el señor López frente a Zuckerberg mostrar un nivel de risa de carcajadas es como si le pidieras al director de CFE que cómo producimos más carne de puerco eso fue lo que hizo López Obrador en este ridículo internacional a la hora que vio a Zuckerberg la cocinada 525 es muy dolorosa para los mexicanos amigos en este momento tenemos ya 17.010 asesinatos en los primeros seis meses del año perdón cinco meses y el mes de diciembre 17.010 homicidios diciembre y enero a mayo si tú sacas el promedio amigo y si ahorita las cuentas no me fallan divides los 17.000 entre seis meses entre 30 días por mes entre 24 horas te va a dar que cada 15 minutos asesinan a alguien en México cada 15 minutos hay un homicidio en el que una familia perdió un padre un hermano un hijo o una hija o un esposo cada 15 minutos está fuera de control la criminalidad en México está fuera de control López ha roto todos los récords históricos de asesinatos que no había logrado ni la suma de los presidentes México está en guerra y lo terrible es ver la risa con la que se expresa el perverso y luciferino mazón grado 33 de Andrés López de Santana en las mañaneras como si no estuviera ocurriendo el dolor que muchas familias americanas tienen métete a la página del Congreso Nacional Ciudadano ahí están los datos Secretaría de la Seguridad Pública de México datos de ellos del propio gobierno mexicano récord mundial mundial de homicidios dolosos en México en seis meses y digo mundial porque no los tiene Irak no los tiene Afganistán no los tiene ningún país claro que cuando se hacen comparaciones se tiene que dividir entre 100 mil habitantes para hacer los datos comparativos ese es el dato que están viendo en el mundo que en seis meses se han producido 17 mil habitantes en tiempos de paz de paz amigos este es el dolor por el que el 30 de junio tienes que salir de tu casa yo te pregunto amigo ¿estás esperando que maten a tu papá? ¿estás esperando que secuestren a tu hijo? ¿estás esperando sufrir el dolor de que maten a tu hermana? ¿de que la asalten? ¿qué dolor estás esperando amigo para que puedas levantar la voz y salir de que estamos cada día peor? ¿de qué tamaño tiene que ser el dolor para que dejen la apatía a un lado tu desinterés el sentirte como digno? ¿qué? ¿te vamos a ver marchar cuando ya hayas perdido un hijo? ¿te vamos a ver marchar cuando tengas secuestrado a tu hermana? ¿te vamos a ver marchar cuando sufras sufras amigo el dolor de perder un ser querido como estas 17 familias más 645 desaparecidos con nombre y apellido en lo que van de estos seis meses estos son los asesinatos con nombre y apellido con el cadáver perdón por decirlo así pero faltan 645 desaparecidos que quiero ver el dolor de esas familias queriendo saber si están muertos o están vivos yo no sé si a ti te duele amigo a mi me duele mucho si yo podría estar como muchos viendo como largarme a otro país pero todavía tenemos la esperanza y en junio 30 va a ser la prueba de ácido de los mexicanos en junio 30 ese domingo en muchas ciudades habremos de marchar porque necesitamos tirar a este dictador a este enfermo mental a este perverso lo tenemos que tirar amigos si no nos organizamos simplemente al rato te vas a sumar a la marcha porque ya es parte de la estadística un familiar un ser querido tuyo por un asalto y por otro lado amigos marchando y armándose yo te vuelvo a repetir lo que te he dicho pide permiso para estar armado no se vale que vayas a decir que no pudiste defender a tu familia de los hondureños de los venezolanos de los africanos que ahorita están empezando a robar asaltar secuestrar o de los propios mexicanos que fueron perdonados por López saca porque así como es un valor universal la defensa propia el que no te defiendas es indigno de un ser humano acaba acaba con la persona que va contra tu familia no me digas que no estás armado no me digas que no has hecho el proceso para estar bien apertrechado porque no las vamos a ver cada día peor y vamos a tener que defendernos nosotros estoy hablando en defensa propia porque el Congreso Nacional Ciudadano es una revolución vamos a la siguiente la 519 amigo ya estoy por terminar pero es que es tremenda yo te he dicho amigo que yo trabajé 34 años y básicamente en empresas de más de 100 mil personas cuando a mí un gerente ya no digo un director un director general un vicepresidente me decía no me hallo en la oficina pues lárgate a manejar un camión y no lo digo en forma irrespetuosa López se atrevió a decir que no se halla en la oficina yo lo entiendo para la gente que tiene que trabajar al aire libre lo entiendo para la gente pero ahora aquí te explicas porque todos son caprichos improvisaciones falta de información ¿qué decisiones puede tomar una persona? ¿qué decisiones puede tomar una persona amigo? ¿qué decisiones? no vas a tratar de imaginarte ¿qué decisiones puede tomar una persona que no está en una oficina analizando los datos? ¿qué no está viendo con su gente las decisiones que hay que tomar? ¿qué no está decidiendo en conjunto y en colaboración con su equipo de trabajo amigo? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está pasando? si a mí un gerente ya no te digo un jefe de departamento un jefe de departamento gerente de director me dijera es que no me hallo en la oficina pues lárguese de aquí su trabajo es la toma de decisiones es ver los planes las políticas públicas los presupuestos los números de seguridad los números de la economía entender qué está pasando con las empresas en su generación generación de empleos entender qué está pasando con la inversión extranjera entender qué está pasando con el turismo eso no lo haces arriba de un avión amigo mucho menos lo haces diciendo no me hallo en la oficina pues lárgate lárgate operar uno de los vagones del metro pero no nos estés destrozando a México no me hallo en la oficina verdaderamente amigo esta cochinada es terrible para los mexicanos porque te pinta de cuerpo entero de porque este esquizofrénico está acabando con el país si una persona no se puede detener tres cuatro cinco horas al día a pensar él lo está pensando y la gente de la que se rodeó si él es de cuarta son de quinta por eso vemos detenidas completamente las inversiones en México por eso vemos los errores como la termoeléctrica en Morelos el error tras error capricho tontería porque el señor él dice yo me entiendo en el pueblo haciendo que propaganda política haciendo campaña apostándole al hambre de los mexicanos a la ignorancia donde eres capaz con un lonche acarrear gente para que te alabe y te sientas caudillo mesías pero eres un dictador un dictador porque es lo único que puedes hacer ya estamos en el siglo 21 y en el siglo 21 tú no puedes tomar decisiones si no analizas las cosas la cochinada 526 estimado amigo también es terrible celebrar el primero de julio como si no fuera suficiente todas las tonterías que ha cometido además las va a celebrar y seguramente veremos grupos de acarreados camiones que llevan gente el primero de julio al zócalo para festejar la llegada del socialismo y comunismo a México porque no ha llegado a la parte de abajo cuando vean que muere su hermano porque no hay medicamentos cuando vean que su tía no ha sido atendida en meses porque no hay doctores en ese momento va a decir ah caray ahora entiendo porque el béisbol está creciendo mucho el salvador el país de el salvador está feliz Guatemala está feliz pero mi tía no tiene medicamentos voy a terminar rapidito amigo la 527 esta si fue ridícula verdaderamente habla de lo poco que conoce la historia y yo no sé si está peleado con la esposa que entiendo que es historiadora y no le dice que no es cierto que Hitler llegó al poder en Alemania por la inflación de veras amigos porque le miente a los mexicanos porque les dice estas tonterías porque se burla de la ignorancia porque se burla porque miente como respira López como va a ser posible que alguien con un poquito que haya leído pueda afirmar que Hitler llegó por un problema de inflación al poder de veras amigos esto es 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 estar verdaderamente en una zona terrible bueno pues son miles las vacantes en el INSS ahora sabes por qué se cuentan en miles miles ¿por qué? porque los presupuestos austeros y poder desviar dinero al Salvador a Guatemala Centroamérica a los partidos políticos se les van a repartir como 9 mil millones de pesos Morena va a recibir un caudal de dinero pues entonces no sustituyan los puestos ahorita vacantes de médicos de enfermeras y entonces está sobresaturado el seguro social el Issste y lo cancelas el seguro popular no 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 ese le acabó ese amigo es un deterioro total vamos a Mérida la gente se ríe ya de él bueno se rieron creo que el día de hoy en Yucatán se rió porque el señor es tan tan ignorante que dijo que va a construir en cuatro años una planta para generar energía eléctrica cuando hace dos días el abogado que maneja CFE que al menos le dijeron correcta la información es por un problema de falta de gas natural que las plantas de generación eléctrica de Valladolid y de Mérida no están con suficiente capacidad por falta de gas no porque no exista la planta entonces ves contradecirse un día porque el señor no se halla en la oficina entonces es nomás lo que escucha por el teléfono y trata de imaginarte una persona que trata de darle rumbo a México con 125 millones de mexicanos la catorciava economía del mundo el quinto país más rico en recursos naturales y lo quieres manejar en los aeropuertos en un avión ni macuspana amigo ni macuspana estamos ante un verdadero inepto que lo único que aprendió en su vida es andar en campaña y tomar decisiones de lo más absurdo y tonto posible termino con la 530 bueno pues esta simplemente me la perdón la 530 hay una más la 530 de nueve compromisos ambientalistas solamente se le ha rascado a uno todas las cosas que tienen que ver con cuidar el planeta con cuidar el ambiente la ecología en México están completamente regresándonos a los años 30 y 40 del siglo pasado ya no digo en los 90 no 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 más atrás cargoeléctricas trenes mallas todo va en el sentido completamente 180 grados amigos de lo que es hacia donde va el mundo y por último quiero hacer una mención especial en la cochinada 531 que aunque fue realizada hace aproximadamente tres semanas por López todavía duele en los mandos militares y tuve la oportunidad de tener en mis manos un video del general Oliva un general retirado que menciona las leyes militares respecto a los casos de los puestos de sentinela aquella persona a la que se le asigna proteger y cuidar la integridad de un lugar y él dijo con todo detalle cómo fue vulnerada completamente la ley militar a la hora que estas gentes en la huacana entregaron sus armas a estos malandros que los rodearon y que terminaron terminaron entregando por completo la seguridad del país pero lo que decía este general a mí me causa totalmente más inquietud él decía con una parcimonia y elegancia propia de un general como él que lo que más le preocupaba no eran los soldados que debieran ser sancionados por haber incumplido la ley militar de protección de la integridad del país sino la que la persona considerada comandante supremo los hubiera hasta premiado y eso habla de generar una indisciplina una desobediencia y un total pisoteo de la constitución de México amigos si tú perdiste tu empleo porque te reajustaron con esta austeridad o pobreza franciscana o republicana de república no tenemos nada si tú eres un científico amigo un investigador que te has visto también con una directora del CONACYT y con todos estos recortes sufriendo si tú eres de los que en su familia han sufrido la pérdida por la criminalidad la inseguridad que esperas para estar presente en junio 30 si tú eres de los que ha sufrido líneas de espera interminables tremendamente grandes para que sea sometido a una cirugía algún familiar tuyo debes de levantar la voz en junio 30 si tú eres si tú eres el empresario que tiene dudas de invertir en México ante las cosas tan inciertas desde el punto de vista jurídico de incumplimiento de las leyes y que todavía peor puede ser amenazado si te ampararas ante la posibilidad de que te quisieran en forma errónea aplicar una ley no, ahora resulta que estás advertido que no puedes usar el amparo tienes que levantar la voz en junio 30 si tú eres de los que todavía se sienten defraudados porque el señor prometió quitar el impuesto hoy llamado primor a la gasolina y sigues pagando la gasolina al doble debes de levantar la voz este junio 30 si tú eres de los que creen verdaderamente que no vienes del chango y que respetamos a la gente que dice que viene del chango el que viene del chango lo notas de inmediato y no se lo refutes lo ves clarito en él pero si tú amigo tienes una creencia de que somos espíritus encarnados que tienes una fe espiritual y que sabes que el derecho a la vida es el principal derecho que tiene un ser humano yo no estoy hablando de que se discriminalice o no se criminalice el aborto estoy hablando de que no tienes que levantar la voz este junio 30 si tú estás en contra de que se promueve el aborto para matar 750 mil niños este año que no han nacido si tú amigo te sientes indignado te sientes verdaderamente traicionado porque los malandros andan como Juan por su casa porque no sabes si tu familia tus hijos tus padres salen a la calle y si podrán regresar por esta cantidad de asesinatos tan espantosa que tiene México en donde los capos están perdonados los criminales andan en amnistía total en borrón y cuenta nueva tienes que salir en junio 30 a la calle amigo si tú te has sentido amenazado porque te han quitado de tu esfuerzo los impuestos para dárselos a unos invitados que en su gran mayoría son jóvenes hombres que han invadido en México en cantidades ya que superan el millón y te topas con que hay ya una colonia cubana honduraños que queman tu bandera colombianos que te amenazan porque no les das algo venezolanos que están secuestrando y que pueden secuestrar a tu familia con todo la proporción guardada de las pocas familias que verdaderamente por una crisis humanitaria han llegado a México que son los menos tienes que salir a la calle en junio 30 si tú eres amigo un amante de la constitución la carta magna que es la que le da una composición social que es el contrato social de los mexicanos y lo ves pisoteado día a día porque estas gentes han permitido vulnerar la independencia la soberanía y la integridad del pueblo de México con invasiones con dinero de saqueo que están haciendo del dinero de los mexicanos siguiendo agendas de organismos externos como las masonerías el señor George Soros la ONU la agenda del foro de Sao Pablo tienes que levantar la voz en junio 30 yo te voy a decir algo amigo por muchos amigos venezolanos ellos creyeron que no les iba a pasar creyeron que todavía tenían tiempo y entonces la pregunta amigo que tú tienes que hacerte es si le vas a heredar esta marcha si se la vas a heredar a tus hijos o a tus nietos en donde ya va a estar formado un ejército bolivariano que los va a reprimir porque también ahí fuimos traicionados nos habían dicho los ejércitos a los cuarteles abrazos no balazos y hoy se configura con una dictadura militar no es fuerza civil es una cúpula militar la que va a manejar la guardia nacional tienes que salir amigo en junio 30 no te quejes si tus hijos son los que van a tener que salir porque tú sentiste comodidad dijiste no que sean otros los que luchen yo no yo estoy a gusto aquí viendo la televisión no vaya a ser que alguien nos pueda calificar de fofifis fofos chairos o lo que sea o de de rebeldes tienes que salir a la calle en junio 30 y en este momento te quiero precisar amigo que no te quepa duda fuera Vicente Fox de nuestras marchas nadie lo invitó y no lo queremos en nuestras marchas fuera Felipe Calderón ni se le ocurra pararse en nuestras marchas para hacer proselitismo no queremos a Vicente Fox así de claro el Congreso Nacional Ciudadano no quiere políticos de ningún color que quede claro amigos este ha sido un esfuerzo ciudadano somos ciudadanos apartidistas y con toda claridad si se acerca un político del color que sea córrelo amigo córrelo porque no vamos a permitir que lleven agua a su molino o que desacrediten la reputación que tanto nos ha costado a los ciudadanos que no creemos en partidos políticos que no creemos en estos políticos que vengan a ensuciar nuestro esfuerzo que vengan a ensuciar nuestra organización en este momento repudiamos que el señor Vicente Fox Calderón priistas perredistas morenos los que sean siendo políticos siquiera se acerquen a nuestras marchas no vamos a permitir que ensucie nuestra reputación durante años hemos construido una imagen que nos ha costado mucho porque no tenemos chequera no tenemos oficina y después de nueve años hemos demostrado que los partidos los vomitamos estamos asqueados del sistema político podrido y es injusto en estos momentos se acerque amigos es mi nieta que aquí se anda acercando amigos tenemos que correrlos no los queremos ahí nos estorban estorban porque ellos fueron parte ya de este sistema podrido porque se tapa con la misma cobija porque aparentemente quieren aparecer como contrarios y como enemigos pero hasta le piden escoltas a Andrés López de Santana así de claro amigo no te confundas que no te hagan bolas nosotros lo mismo repudiamos a los azules que a los rojos los amarillos los verdes y los que están por formarse porque no son más que parásitos el día que le quiten el dinero de los mexicanos y que ya no se le entreguen a los partidos políticos que haya el millón de partidos que quieran con las uñas de ellos se rasquen no con mi dinero no con tu dinero así declaro amigo y no estamos aquí manejando ningún insulto o agresión simplemente clarificando el Congreso Nacional Ciudadano con otros colectivos que hemos comprobado son apartidistas en junio 30 vamos a salir a levantar la voz porque ya dimos el paso de denunciar con un porjuicio político a López Obrador por traición a la patria con 22 delitos perfectamente documentados y se siguen sumando a día más y más donde se demuestra que Andrés López no trabaja para los mexicanos fuera Andrés López entre más rápido te largues menos vas a empinar nuestra patria vamos a proteger nuestra tierra vamos a luchar por nuestros hijos vamos a jugarnos la última carta que le queda a los mexicanos ante un sistema esclavizante organizarnos y actuar la acción amigo es la que te va a hacer libre no hay otra no son redes sociales no son pasar videos a tus amigos es salir a la calle y actuar para decir con toda claridad no te queremos López no te metas con nuestros hijos México para los mexicanos juicio político para López tú decide amigo le dejas esta lucha a tus hijos o este próximo domingo junio 30 en la lista que aquí voy a pasar en la que ya se aumentaron a 65 las sedes no solamente en México sino fuera de la frontera mexicana para que tú con toda libertad hagas tu consigna no te metas con mis hijos derecho a la vida no ataques nuestra fe religiosa o espiritual juicio político a López estás despedido López queremos medicamentos medicamentos y cierro y cierro amigos con la cochinada 532 que si bien ocurrió cronológicamente a mitad de semana me gustó mucho los chiapanecos gritándole a Andrés López en el aeropuerto Ángel Albino Corzo por cientos mentira mentira eres la misma porquería mentira mentira eres la misma porquería a pesar de todas las avanzadas y escoltas de López no pudieron controlar y probablemente estoy equivocado no fue en el aeropuerto Ángel Albino Corzo esto fue en Tapachula perdón fue en Tapachula y ahí voy a poner el video en la página del Congreso Nacional Ciudadano para que oigan lo que le gritaron en su cara y que no se atrevió a bajar de la suburban de lujo que traía porque no fue capaz de controlar todos sus guardias todos sus guardaespaldas y toda su cónclave de Rutilo Escandol los cientos de Tapachula tecos que levantaron la voz y dijeron mentira mentira eres la misma porquería Andrés López es un traidor es un tirano y dictador perverso yo me atrevo a decir amigo que nuestra lucha tiene tintes espirituales de una lucha del bien contra el mal y como decía Martin Luther King no me preocupan los malos luciferinos satánicos chamánicos y que andan ahí en las logias lo que me aterroriza es que los buenos no salgan en junio 30 y levanten la voz porque entonces estamos destinados a estar viviendo lo que hoy Venezuela vive que son los hijos de los que no tomaron las decisiones y actuaron en su tiempo les están dejando la sangre el costo de sangre de escasez de pérdida porque tú lo sabes amigo Andrés López sigue la agenda del foro de Sao Pablo está confirmado está evidenciado se tiene muy claro él es un amante socialista comunista hay una persona que me preguntaba es que cuál es la diferencia el socialismo es esto que está haciendo López cuando empiezan a expropiar la propiedad privada se convierte en comunismo hoy se hace más atractivo no trabajar que trabajar tú decides amigo esta decisión es tuya es propia nadie te va a ir a sacar a tu casa y te va a estar presionando para que salgas a levantar la voz y creo que este junio 30 nos va a mi modo de ver nos va a fotografiar el México que nos merecemos va a pintarlo de cuerpo entero nos va a decir si lo que tenemos es lo que merecemos así de sencillo y ya a lo mejor la siguiente generación le tocará defenderse y algunos tendremos que tomar tendremos que tomar decisiones de si continuar en esta lucha porque la censura tú la conoces amigo la censura en Facebook es la que no te permite compartir mi video y empieza a ver censuras cancelaciones en todos lados de las pocas fuentes que aunque te moleste el despertador molesta pero lo hace falta para poderse despertar en la mañana a los que nos toca ser despertadores sabemos que somos a veces impopulares molestos antipáticos para alguna gente pero es es querer tocar tu alma querer tocar tu alma y no tu razón tu alma que es la que te debe de decir que México con esto cierro México hoy se está constituyendo en el país que puede ser ejemplo mundial para que no avance la agenda del anticristo globalizador y ateo y me refiero a George Soros y toda la maquinaria de ideología de género de romper con el carácter romper con la identidad religiosa romper con la identidad sexual romper con la identidad de las naciones acabar con las fronteras que los niños decidan si esto lo otro lo otro y que lo biológico es un accidente esta es una agenda amigo global es el nuevo orden mundial y hoy México está destinado a ser la última trinchera para defenderlos porque a Latinoamérica ya se la acabaron y se la están comiendo toda y Europa está caído Europa ya cayó ya cayó y los reductos en Latinoamérica es México Estados Unidos cerrando cerrando fronteras para cuidarse de que no les llegue con un sentido nacionalista y con vocación espiritual porque todavía el presidente de los Estados Unidos sigue diciendo Dios bendiga América eso no lo vas a escuchar de estos que sientan en el Palacio Nacional evangelistas metodistas cristianos teostivos de Jehová y todo porque están empezando ya a revolverlo con la cuarta para mí en mi convicción viva Cristo Rey parado vamos a dar la vida estamos dispuestos a dar la vida no por temerarios sino porque creemos que es por nuestros hijos y que México está destinado a convertirse en el ejemplo mundial de cómo frenar a estos desgraciados mazones comunistas que tienen en la mira saquear la riqueza de este país y esclavizar a través del socialismo y comunismo a los mexicanos que salga el México bronco Dios te bendiga amigo Dios bendiga México